Lo que tenemos hasta ahora es una convocatoria aspirantes. No sean inscriptos formalmente en la carrera, esa es la primera distinción. Nosotros lo que hicimos fue abrir una página online para que aquellos que sean aspirantes se puedan inscribir. Sí, el número es muy alto, de todas maneras, hay gente que ya hemos visto que no tienen el título secundario o alguno de los requerimientos básicos por los cuales no van a pasar a ser inscriptos formalizados seguramente. Pero obviamente la gran mayoría probablemente lo sean. Nosotros, en realidad esto nos desborda como unidad académica. Una cosa son 300 estudiantes y otra cosa son mil o más de mil, 1.285 creo que eran ayer. Todavía no se sabe cuándo iniciarían. En realidad no, todo esto también, una vez que pasemos, nosotros lo que les estamos diciendo es que ahora, después de esa convocatoria, lo que se les está informando a cada uno de los que se inscribieron es cuál es la documentación que tienen que presentar. En el caso de que nosotros tengamos otro tipo de confirmaciones que son del financiamiento tanto de Nación como el compromiso del Estado Provincial, que los dos casos lo tenemos, no es una cuestión que nosotros estamos abriendo algo sin contar con esos compromisos, sino que estamos esperando que eso se concrete en la firma. ¿Ustedes qué conocimiento tienen de esto? ¿Cuándo podría llegar ese financiamiento? ¿Y qué porcentaje daría Nación? Mirá, la idea es así. Al ser una carrera de oferta permanente, hasta ahora las cohortes fueron financiadas por el Estado Provincial, pero se inscribía un número de personas, iba haciendo el trayecto de su capacitación hasta llegar al final, se volvía a inscribir otra. Esto no, pasa a ser una carrera de oferta permanente. Entonces nosotros vamos a tener este primer año, Nación financiaría el primer año y el año próximo financiaría primero y segundo. Y así sucesivamente se incorporan todos los años al financiamiento normal de cualquier carrera que ofrece la Universidad Nacional de La Pampa. Nosotros fuimos, viajamos a Buenos Aires, tuvimos un encuentro y ellos nos dijeron que iba a llegar ese financiamiento, pero hay unas partidas que son unas partidas extraordinarias, que está decidiendo el Ministerio cómo las va a aplicar y bueno, que estamos sujetos un poco a esas evaluaciones y a esa terminalidad, que no es una cuestión que nosotros podemos decir, tampoco tengo, no es que nosotros podamos decir, bueno, va a llegar a fin de febrero. No tenemos una fecha. La pregunta por el financiamiento tiene que ver en realidad por la actitud o la posición que ha tomado el Gobierno Nacional, sobre todo con respecto al recorte en el presupuesto de varios sectores de la educación. Por eso la pregunta es si ustedes temen que eso no se lleve a cabo. Tal vez si lo que nosotros aspiramos es que se financie, otro tipo de carrera pueda ser. Enfermería es una carrera cuyos grados se necesitan. En la Argentina hay una inversión sobre el número de enfermeros con respecto al número de médicos. Tenemos tres médicos por enfermero, lo cual es absurdo. O sea, no se necesitan médicos, se necesitan enfermeros. este es un americano que nos permite pal��響ar. Gracias.